Buenas gente, continuamos en Dishonored 2 Estamos en misión 5, conservatorio real No hemos llegado todavía, pero bueno Imagino que para este capítulo ya llegaremos Y bueno, tenía aquí una caja fuerte Y nos hemos quedado donde el tío este que es el guardián de las larvas Vale, la clave de la caja fuerte la he comprado En el mercado Aquí, saberes y mapas tiene que estar Saberes O sea, yo lo he comprado y me tiene que venir aquí A ver, tiene que ser uno que no haya leído, claro Odiógrafos No Registro de viaje No sé dónde Descubre cómo Osward corrompe a los miembros de la Orden del Oráculo Obtener prototipo Roseburro Estará aquí dentro de la caja fuerte, imagino A puerta cerrada en su propia sala de exhibición Ah no, vale, esto es allí en el Vale, necesito saber dónde tengo A ver, yo le compré aquí al comerciante una cosa Pero no sé dónde se guarda Tiene que ser aquí en Saberes En mapas no es Este es el mapa del conservatorio Eso no me sirve a mí de nada Audiógrafos tampoco era O hallazgos O Combinación de la caja fuerte ¿Será esta? 977 En el edificio justo frente al conservatorio real Infestado de moscas de sangre 977 Entonces el conservatorio real está aquí al lado Lingote de plata Eh, podría ir a Al mercado de nuevo, eh Y pillar algo A ver si me queda aquí alguna runa o algo Me queda una runa para allá Que vamos a ir a por ella Eh, hay un guardia allí ¿Quién es ella para decir que no merezco el ascenso? No sabría lo que es un ascenso Aunque le dieran todo a la jeta Creo que hay alguien más por aquí, eh Y a lo mejor es justo lo que necesita Hay dos Vamos a ponernos El talismán de De tirar, yo creo Espero que funcione No te toques con la lámpara, eh ¿Podré dejarte aquí? Sí Vale, vamos a quitárnoslo Y voy a ponerme esto, ¿no? Total Lo he quitado bien, ¿no? Yo creo Sí ¿Dónde está el otro? Bien, veamos ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde coño está? Esto no sé si lo he mirado No creo porque hay una trampa aquí Hijos de puta Está todo lleno de trampas, eh Aquí hay otra, ¿no? No, ahí no Aquí veo una Si hay trampas Es que hay algo interesante Ese ha disparado No creo que haya nadie Porque con el ruido que estoy metiendo Será una entrada oculta El conservatorio Ah, no Un santuario A ver el forastero que se cuenta ¿Qué pasa, forastero? Mírate Abriéndote paso por esta ciudad temblorosa Brianna Ashworth Habría vivido una vida miserable Entre la alta sociedad Obligada a desposarse con un obeso banquero Sus únicos momentos de libertad Habrían sido las borracheras En bailes elegantes Y sus deslices amorosos con desconocidos Habría acabado en un matrimonio infeliz Y una inmersión En un río helado Pero Antes de que sus padres la casaran Hace muchos años Que encontró a Adelaila Prefirió una vida de caminos y cementerios Nunca miró atrás El vicedecano Es un hombre ambicioso Pero crea una misión de la abadía En proteger a la buena gente del imperio Contra los que son como nosotros Estará profundamente satisfecho Si esto acaba con la cabeza de Brianna Vale Me pregunto si habrá Alguien con la marca del forastero ¿No? En este juego La Brianna esta tal vez Vale pues Esta era la runa que me quedaba por aquí Parece que sí Vámonos El resto están ya todos Por la misma zona Ahí hay uno Que hay que quitarse Aunque Me da igual si me ve La verdad Hijo de puta Lo que ha hecho Ha sabido esquivarme ahí Muy bien Claro Este es un guardia de élite No traspasar Cancelado Carnaca Sangre Voladora O algo así ¿No? Bueno Pinchacos de esos Lord Luca Vele El duque de Serkonos Seguidor edicto De no sé qué Bueno Pues yo creo que esto ya está todo mirado Así que nos vamos al conservatorio real Voy a asegurarme Que no me quede Joder Vaya lagazo tío 17 FPS Vale Está todo ya para allá El arco voltaíco lo hemos quitado Carnaca Inauguración en 1819 No sé en qué año estamos Ahora mismo Estaremos en 1800 algo Yo creo Coño F4 Hostia No me esperaba un perro ahí Estos perros son de De las brujas de Brickmore O sea Son de De Laila Hijo de puta Eso no vale Voy a hacer pedacitos Tomad por culo No esperaba ahí un perro Los perros estos No se pueden dejar Inconscientes Está claro Inconscientes Joder Me he trabado ahí un huevo Y la única forma de matarlos Es darles en la cabeza Así que hay que pasar de ellos De todas formas Tengo un talismán Que hace que los abuesos No puedan olerme No sé si también Vale para esos Joder Vaya lagazo A ver si al entrar Va más fluido Bueno Podría haber entrado Por ahí también Aunque la puerta Este cerrada Creo que todavía Había una forma De subir O no Hay uno en cada puerta Yo creo A ver si no lo No lo despierto Por aquí no veo nada No Por ahí no se podría Esta parece una buena zona De entrada A lo mejor Ahí hay algo O no Aparte de un cadáver A ver A ver No Y esto Eso parece aceite de ballena El aceite de ballena En Dishonored 1 Era blanco Aquí es azul Que rápido me ha detectado Alguien Esto es para salir Coño Había una entrada Por aquí Eso está bien Esa entrada Me encanta Ven Patadas No Hijo de puta Pulletatos Tampoco Limpiaré Tu sangre Pero si la calle Estaba toda limpia Tío Claro He echado el cerrojo Y ha podido entrar Ahí cabrón Si no No habría podido Si no hubiera Quitado el cerrojo Parece que La única entrada Es esta Vale Como coño Me ha detectado No está muerto No está muerto Hasta que no le reviente La cabeza No muere Vaya laga Coño Esa no es la voz De Delilah La luna en el cielo Y la niebla Que se extiende Como un manto Sobre el lago Amelia Querida Si Brianna Te oye Y la pillas De mal humor Perderás un ojo Por hacer la gracia Solo se divierte Un poco Francesca Y Brianna Está demasiado Ocupada Con la comunión Para preocupar A ver si podemos Subir ahí arriba Coño Que hay una ahí ¿Cuántas runas Tengo? Tengo tres Podríamos mejorar esto No sé yo Si me va a dar tiempo Para poner todo El paso que voy Hipnosis Estas son seis Tiene pinta de ser muy bueno Estas son cuatro Podría poner esta de domino Que serían ya con tres La voy a poner Creo que lo voy a usar Ahora incluso Se lo he dicho Una y mil veces Debes aprender Las palabras Y pronunciarlas Bien Si no El echado No funcionará Por muchas plumas De canso ¿Ves? ¿De dónde voy a sacar Eso? Quizá el encantamiento Funcione Con un poco De fango De la calle En otro momento ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? F4 no me gusta Alquí voy a sacar un vistazo Nada F4 Justo rompo Un cristal No podía haber caído En otro sitio Voy súper lagueado Joder Otro lagazo A ver si puedo subir ahí A ver si puedo subir ahí Va súper lagueado Aquí dentro Oye La otra ¿Por qué se ha desmarcado? ¿Por qué se me desmarca una siempre? A ver Pone que puedo atraer Ah vale Creo que no lo he comprado No No lo he llegado a pillar Vale Ahora sí Ahora sí Estoy mejor de la rodilla El aire fresco me ha venido bien Y las cosas Lo que pasa es que hay otro aquí Vale Vale Vamos a pillar a esta Espero que no me vea La que está aquí a la izquierda A ver si llega el mes De las redes Fresca funciona mejor Que se lo he dicho Una y mil veces La reserva No funcionará Por muchas plumas Queda una Queda una Ni se ha enterado No sé cómo voy a pillar a esta No tienes cara Estoy aquí a su lado Y ni se entera Quizás algo Con ojos de gaviota O la vejiga De un gato Está pensando aquí En jipolleces Que ni se entera Vamos a ver Si tienen algo Para saquear No creo Tenemos puerta Por ahí Y esto No habrá nada En la boca Nada por aquí Vamos para la puerta Por arriba Creo que tampoco hay nada ¿No? No A ver Runas Y cosillas A ver A ver En el corazón Que me dice De este lugar Eso ya lo sé Estoy aquí Y no estoy aquí Cuando me llamas Que raro Que no haya nadie aquí Joder Ábrete Quiero esa moneda Está Encima de uno Nada más O escucho pasos O escucho Alguien comer O soy yo Me gustaría Desbloquear Los esquemas De las botas Sigilosas Porque Sería la hostia Eso Vale Vamos a mirar Un poquillo más Por aquí abajo Un runo Talismán Cerca Aquí no hay nada ¿No? No parece A ver No está aquí La runa Está para allá Ese está muerto Yo creo Hay un perro No me apetecían Nada perros Tío O sea Prefiero cualquier cosa Menos perros Puerta bloqueada Puerta bloqueada Hay una entrada Por allí arriba Vamos a entrar aquí Otro perro allí Llave Este es el archivo ¿Para qué quiero La llave ahora? Sí Ya he entrado Tengo que romper esto Me pueden oír ¿Eh? Estanque espiritual A ver ¿Qué hace esto? Supongo que me cura El beber Por el nombre Tiene toda la pinta La regeneración De mana Es un poco Hostia Esto está muy bien Esto me lo pongo yo Vamos Cuidado con el perro Que viene ¿Me ha visto? No Eso es Perrete Para allá ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha chillado Tío? No veo nada Interesante Por aquí Me la estoy jugando Para nada Macho Tranquilo Perro Sube las escaleras Cabrón Tenemos un par De virotes Ahí Y nada más A ver La runa Talismanes Hay uno Una runa Para allá A tomar Contigo Ese está muerto Allanamiento De morada No quiero matar Al perro Oye Este camino De aquí Lo he mirado Si Por aquí He venido yo O no No Aquí no he mirado yo Creo que son dos Habría que subir Ahí arriba Emily No hagas ruido Coño Me raspa un poco La garganta ¿A quién pillo primero? Coño Que me caigo Hay que pillar a esta Bichejo asqueroso Sabueso sin vida Sabueso sin vida Menos mal que no hay más brujas Por aquí Esta sigue viva ¿No? Si Y la otra Donde ha caído Aquí Muere bicho Tú también No habrá un agiógrafo Por aquí ¿No? No Aquí Tiene pinta Que va a haber Algún cuadro Joder Y tienen este Aquí metido Macho Oye ¿Esto por qué no se rompe? Este estaba muerto ya ¿Eh? ¿No será el cuerpo Que me habían pedido? ¿O algo de eso? Me han pedido algo No sé muy bien Si era un cuerpo O qué era Dos perretes Puedo pasar por aquí Perfectamente Coño que hay uno aquí No Me he equivocado de botón Aquí pasa algo Seguro Lo siento Lo siento Lo siento también Hoy estoy de un torpe Está arriba F4 Aquí otra vez No me quedé Me quedé No me quedé ¡No! No me quedé No me quedé No me quedé ¡Si! Huelve No me quedé No me quiero vale, hemos dicho que por aquí no había casi nada, ¿no? a ver, bruja ahí al suelo y nada de despertarse podría pillar el ascensor pero, no, F5 es que a lo mejor en el ascensor subo y hay otro camino más fácil estos cabrones me detectan, no sé por qué podría meterle, es que si les meto un virote imagino que me escucharan las brujas, ¿no? eso cuenta como muertos, ¿eh? no no sé cómo hacer esto porque me van a detectar, ¿eh? casi te doy vale, lo suyo será oye, el la mierda esta la puedo usar también con perros hay uno ahí arriba si paso, ¿hacia dónde voy? sin que me vean, claro es que yo creo que lo mejor es quitarse los perros, ¿eh? y cuando vengan meterme para acá no sé ¿no? ¿dónde estás, cobarde? ¡cállate! ¡hasta! 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 Venga, venga Zona complicada, ¿eh? Hay que buscar otro paso, yo creo Voy a probar el ascensor y a ver a dónde me lleva Si es que funciona, claro Sótano Estoy en el sótano Colección de Roser Room No Sótano no De todas formas, esto no sería el primer piso Creo, o sí ¿Sería esto el primer piso? Sí, yo creo que sí Creo que sí es el primer piso Digo, no quiero subir tanto, pero Por ahí ya hemos visto que no Que no se puede pasar Estoy en el mismo sitio, ¿eh? Lo único que salgo un poco más Salgo un poco mejor Necesito poder subir allí No permitiré que escape Quiero ir Los otros no se han enterado Que no sé Se me ocurren muchas ideas Es un desperdicio que tengas esos poderes Joder En el primer piso tiene que haber algo bueno porque Esto es jodido Me recuerda un poco a la mansión Brickmore Creo que es mejor incluso pasar por aquí El ascensor está aquí al lado Es esto No Mejor que esto No creo que lo pueda hacer Tenemos una bruja allí Habría que cogerla desde arriba No las he visto Me está viendo el puto perro La puta bruja también Esto está plagado de gente Esto está plagadísimo de gente Y encima voy tolagueado Así que va a costar A ver Es que no sé si ir hacia allá Hay una viéndome por ahí ¿Sabes? Había Alguien ¿Qué está pasando? No Vamos a hacer un último intento A ver Esto en caos elevado Me lo paso al momento Pero en caos reducido No puedo ir para allá Porque allí me detectan No puedo ir a esa Porque me ven también Desde aquí arriba No puedo entrar por aquí Porque me detectan también ¿Y qué tal por aquí? A ver esta puerta A ver esta puerta donde me lleva Un tío ahí ahorcado ¿Sabes? Te cagas Vaya decoración Que tiene aquí la peña Podría empezar a marcar brujas O algo Voy a intentar a ver Si me quito a esta Es que hay una ahí arriba Gente del Duque Ducho En las prácticas De la filosofía natural Juntos Han construido algo Que podría perforar El propio vacío Nunca he visto a Brianna Trabajar con máquinas Siempre ha confiado En huesos Y marfil Tallados en una habitación Sin luz Pintados con cenitas Y sangre No en lentes Y engranajes de plata Cubiertos de brasa Pestosa Esto es un proyecto especial Importante para Delilah ¿Qué está pasando? ¡Hija de puta! ¡Qué difícil, coño! A esta la había pillado bien A esta me la puedo quitar fácilmente El resto es cuestión De ir poco a poco Ir fallando Y tal Pero al final Esta sala La voy a dejar libre Vamos a intentarlo de nuevo Un agente de Duque Ducho En las prácticas De la filosofía natural Juntos Han construido algo Que podría... Ah, vale Que estaba en la otra Coño Nunca he visto a Brianna Trabajar con máquinas Siempre ha confiado En huesos Y marfil Tallados en una habitación Sin luz Lo mismo es mejor Empezar desde arriba ¿Vale? No en lentes Y engranajes de plata Cubiertos de grasa pestosa Esto es un proyecto especial Importante para Delilah Aunque creas que nadie puede hacernos daño Los decanos y sus hermanas De la orden del oráculo Son fanáticos Empeñados en impedirnos Vivir la vida que deseamos Y por qué usar sus propias máquinas Esas cajas de música Aunque estén destrozadas Nos traerán mala suerte No me gustan Dintosh y Brianna Saben lo que hacen Su colaboración es inusual Pero a Delilah le complace Y es la obsesión de Brianna Así sea, pues Esperemos que ese maldito No nos arroje a todas al vacío Y si subo allí ¿Me ve alguien? Hay una allí Otra allí Oráculo ¿Quién eres tú? Otra menos Por ahí arriba no veo nadie No es tan difícil la zona Como pensaba O sea, es difícil la entrada De los perros y tal Pero las brujas estas no Porque hay mucha estantería Que te oculta Cuarto creciente Y si eso no funciona Ya no sé qué hacer Esa infusión de lavanda Es buena para los hechizos Y todo eso Pero tampoco le vendría mal Para lavar esa sucia boca Sucia boca la tuya Bueno gente F5 Y vamos a dejar por aquí El capítulo que llevo un huevo Brujas y bibliotecas Así que Para el siguiente Yo creo que ya Acabaremos en el conservatorio real No creo que me tire mucho más tiempo aquí A lo mejor si no salgo en el siguiente capítulo Saldré en el otro Pero bueno Hay que explorarlo todo bien Así que Nos vemos en el próximo